Con un excelente marco de público se dio inicio Viva el Verano en Santa Victoria de Mayarauco organizado por el municipio local Esto se llevó efecto en el estadio Santa Victoria de Mayarauco en donde se presentó la ex chica del programa rojo de TVN Catherine Orellana y el afamado grupo de música ranchera Los Cuatreros del Sur quienes hicieron cantar y bailar al público familiar que llegó hasta el lugar del evento Catherine Orellana realizó una actuación donde interactuó con el público a quienes hizo cantar y bailar Estoy muy contenta del público Enganchó muy bien y participó de todo el show Además el líder del grupo Los Cuatreros del Sur César Gallegos agradeció la invitación realizada por la Municipalidad de Melipilla Es primera vez que estamos en esta ciudad Agradecemos la invitación de la Municipalidad El pueblo nos recibió muy bien y el ambiente se prendió con nuestra música y nuestro animador Viva el Verano continúa este jueves a las 21 horas en la Plaza de Armas de Melipilla